Tu boca y la mía Amargaron siempre los dulces momentos que nos dio la vida Tu boca y la mía Dijeron de todo y dejaron mudas dos almas heridas Tu boca y la mía Se ofendieron tanto que no quedó nada del amor de un día Y así sin quererlo Con simples palabras fuimos acabando nuestras alegrías Fue una tontería Nos hicimos daño por hablarnos cosas de más Cada día tal vez preferirle No supiera sido callarnos un poco Y vivir la vida Y así entre silencios Dejar que los ojos mintiéndole al alma Digan lo que digan Y dejar que un beso Muy calladamente se lleve para siempre Tu boca y la mía Tu boca y la mía Amargaron siempre los dulces momentos que nos dio la vida Tu boca y la mía Dijeron de todo y dejaron mudas dos almas heridas Tu boca y la mía Tu boca y la mía Se ofendieron tanto que no quedó nada del amor de un día Y así sin quererlo Con simples palabras fuimos acabando nuestras alegrías Fue una tontería Fue una tontería Nos hicimos daño por hablarnos cosas de más Cada día Cada día tal vez preferible Nos hubiera sido callarnos un poco Y vivir la vida Y así entre silencios Dejar que los ojos mintiéndole al alma Digan lo que digan Digan lo que digan Y dejar que un beso Muy calladamente se lleve para siempre Veré tu boca y la mía Digan lo que digan Que a todos ambas tesour Gracias por ver el video.